098, 098 para control, indique su posición, 098, efectúe 1, 045 por indicado, efectúe 045 por indicado. Sí, GFD, sí, GFD. Ajá, y esta canción es dedicada a toda esa gente que andan por ahí colaborando y tienen su boqui-talki, 098, este es Manoli DJ Yuki. Hay que tener cuidado con todo el que está a tu lado, a veces el que menos te imagina está prestado, mira el pulano, ¿quién lo diría? ¿Quién es sagrado? Es policía. No fija más de loco que tú eres del otro bando, yo sé que tú estás colaborando, yo mismo te vi con el jefe del sector conversando, yo sé que tú estás colaborando, eso es por gusto, no métame la cara hasta cuando, yo sé que tú estás colaborando, a mí tú no me engañas, tú colaboras, Rolando, yo sé que tú estás colaborando. Esta canción es pa' todos esos falsantes que andan por ahí guillándose de mareantes, pa' todos esos ambientales que andan dando puñalas y al otro día na' que están de libertad, hablando que son más de pa' que nadie, caminan y parecen dueños de la calle, esta canción es pa' quitarte el disfraz, yo sé que todos los viernes tú da parte la unidad. No fija más de loco que tú eres del otro bando, yo sé que tú estás colaborando, yo mismo te vi con el jefe del sector conversando, yo sé que tú estás colaborando, eso es por gusto, no métame la cara hasta cuando, yo sé que tú estás colaborando, a mí tú no me engañas, tú colaboras, Rolando, yo sé que tú estás colaborando. Oye, tú sabes lo que pasa, que esa talla molesta, por eso tú vives tocando y yo nunca te abro la puerta. Entendido y ahora, este es Manolo, y DJ Lukey, el cibernético, con, con, con el mafrenético, Manolo, demasiado azúcar, cuidado los diabéticos, deja algo pa' el sable. ¡Gracias!